¿Qué tal amigos? El día de hoy pues traigo lo que es un video realmente inesperado, no realmente no me esperaba que llegara hoy domingo un paquete, de hecho no sabía que entregaran paquetes los días domingos o al menos la bodega de Mercado Libre no sabía que te entregaran paquetes el domingo, esta venta o este paquete pues estaba previsto para que me lo entregaran el día de mañana lunes, pero bueno sin embargo llegó el día de hoy y pues en teoría es una Marvel Legend, aunque veo la caja muy chiquita, pero bueno esperemos sea, yo ya sé que figura es, bueno pues en el título pues van a ver que figura es pues, no es como que es un video de cacerías Es la Capitana Marvel, la última que me faltaba, la que fue exclusiva de Walmart con el traje de Star Force, sí sí sí, bueno pues vamos a darle cuello con el cuchillo de, o bueno con la navaja de de unboxings, aquí ya, ya valió madres esto, bueno vean, aquí vamos a abrir la caca y uh vean que chuleta, pero vean que hermosa figura de verdad estoy enamorado, vean está súper 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 chetada esta figura, vamos a poner esto por acá bueno aquí está Capitana Marvel con el traje de los Star Force del lado pues tenemos el dibujo de la figura y acá al reverso una descripción y trae un dibujo más padre, más bonito y como les digo que esta figura es exclusiva de Walmart, por eso es que no aparece aquí el número de figuras que que pertenece a la serie pero bueno vamos a darle cuello este vamos a ah no aquí pues para que nos complicamos la vida ¿no? pero bueno vamos a abrir esto ahí está vamos a siempre tengo problemas con abrir estas partes eh ya ven ya saben que yo no colecciono figuras en caja pero pues ahí en los comentarios les molesta que rompan las cajas jeje bueno aquí está la última figura que me faltaba de la Capitana Marvel ya ya estoy contento de tener a todas las Capitanas Marvel eh ahora nada más falta conseguir a las figuras Warbeard cuando era Miss Marvel Carol Lambers este pero bueno eso más adelante porque esas figuras son más caras son figuras más raras de encontrar Toy Biz nada más sacó una y Hasbro hasta el momento nada más ha sacado una de Warbeard como Miss Marvel este bueno de Carol Lambers como Warbeard y después conocida como Miss Marvel eh pero bueno nos consta de varios accesorios como podemos ver aquí esto realmente no sé en dónde vaya no quien sabe este a otra pues tampoco sé dónde vaya no es como que sea una pieza buff esto lo que lo que lo acompaña es una cabeza X vamos a sacarla ok vean aquí está la cabeza la que les gusta pero bueno vamos a poner aquí los accesorios así si se alcanza a ver ok déjame ponerlos por acá ahora no lo hice en el en donde suelo acostumbrar a hacer las las este en los unboxings porque tengo cosas ahí bueno vamos a sacarla el arma y aquí está parece arma del mercado un arma bootle aquí están los las manos ahí está solo trae un par de manos y vamos a sacar la figura la cabeza perdón y bueno es el mismo reciclado de molde que la de Capitana Marvel con traje normal y bueno tenemos podemos ver que tenemos el rostro bien esculpido de Brie Larson me gusta y bueno vamos a sacar la figura ahí está y bueno también reciclaron lo que es el mismo molde y obviamente lo que es la la cabeza también está reciclada pero bueno aquí está está súper hermosa la figura vamos a cambiar la cabeza no encaja bien bueno ahí está y bueno ahí está la figura realmente está bastante bastante padre esta figura pagué por esta figura 500 pesos cuando vi el precio dije tiene que ser mía la pagué nueva no la pagué en reventa es lo que vale una Marvel Legends ahorita 500 pesos y dije bueno tiene que ser mía esta Marvel Legends y pues ahora ya estoy feliz de tenerla y ya es la única que me faltaba entonces pues estoy contento de tenerla sin embargo con los revendedores con los malditos revendedores de figuras pues esta figura está rondando los 800 pesos 900 pesos si es algo cara yo a lo mucho siento que en reventa debería de venderse como por los 600 a lo mucho o 700 ya bien porque por las figuras exclusivas pues si si vale la pena pagarlas pero hay algunos que parece que quieren vivir todo un mes vendiendo una Marvel Legends o un Hot Wheels pero bueno esta figura está bastante bastante hermosa ya tengo todas las capitanas Marvel y pues también los Funko entonces pues estoy contento de tenerla hasta aquí dejo el video amigos y el video les gustó ya saben que hacer suscribirse al canal darle like y pues bueno nos estaremos viendo lo que es en otro próximo video hasta luego chau 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 chau